Sandra Cataldo, ¿cuál es la denuncia en Quinta Normal? Mi denuncia es que no se ha pintado Elsa del Paso, que está aquí en San Pablo, frente a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Se lo hizo saber a la alcaldesa, a la señora Fernández. Me dijo que lo iba a derivar al departamento que correspondía. Hoy día hace un mes que aún no tengo respuesta. ¿Y tú quieres que vuelvan a pintar aquí y que al mismo tiempo coloquen una señal ética porque los autos pasan, como ustedes pueden ver, a alta velocidad? Exacto, sí. Ese es el tema, esa es la denuncia. Sí, porque mucha gente de la tercera edad, muchas vecinas con coches, gente menos válida. Entonces no hay respeto. Los vehículos pasan porque no se dan cuenta de la señal. Pues así es siempre, que no se dan cuenta, no está pintado. O sea, lo pintan, dura cuánto, uno o dos meses y después volvimos al mismo tema. Entonces yo quiero una solución ahora ya, que sea con una pintura que corresponda, de que se note, que dure. A mí no me sirve una pintura que por un mes. A mí me interesa que sea por el más tiempo posible. Perfecto. Ahí ven ustedes, la gente como cruza, tiene que mirar a ambos lados, obviamente, pero muchos autos no respetan. Es la denuncia que estamos cubriendo en esta jornada. TV Sangüesa, una mirada cercana. Vale, all你 me interesa. ¡Muchasencias! Leave unseits que enseñaréной. Aаешь. A próxima. Averro. 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 El bingero. Averro. Averro. J Simone. Averro. Averro. Gracias.